¿Cómo se te quedaría el cuerpo si te digo que he encontrado un programa para que puedas editar vídeos de forma súper fácil, utilizando unas plantillas, de forma gratuita y además lo puedes usar con un PC de pocos recursos? Ya te enseñé en este canal los tres mejores programas para editar vídeos de forma gratis, pero este es especial, ya que no deberás instalar nada, si quieres claro, porque tienes la aplicación también de escritorio. De esta forma, a usarlo en una web, da lo mismo la potencia que tenga tu PC. Por fin todo el mundo podrá editar. Ok, ¿estás listo? Estoy listo. ¿Seguro? Completamente. Te estoy moviendo el ratón. Dale. ¿Voy a abrir DaVinci? Estoy listo. ¿Puedes manejarlo? Sí. Abriendo DaVinci. ¿Ves? Te dije que podía manejarlo. El programa se llama ClipCharm y lo tendremos disponible en un entorno web. Una descarga para instalar en el escritorio, en la tienda de Microsoft, en la tienda de Apple y en la tienda de Google. Por lo que ya no tienes excusa. Te pediría que no le dieras like a este vídeo hasta que no lo veas completo. Realmente, si te funciona, dale un like y suscríbete. Bien, una vez que estamos en la web, lo primero que haremos será iniciar sesión. En este caso yo voy a utilizar la cuenta de Google. Y no os preocupéis que es totalmente gratuito. Evidentemente hay una versión de pago en la que tenemos más materiales y cosas adicionales, pero para hacer la edición que queremos hacer, que es la edición básica y sencilla, nos va sobrado. Vale. Tan fácil como irnos a crear nuestro primer vídeo. Ya tenemos una interfaz que nos empieza a sonar un poquito, ¿verdad? Línea de tiempo abajo, vista previa aquí en el centro y en la parte izquierda todas las opciones y características que podemos ir usando. Bien, como en este canal reutilizamos todo para ahorrar tiempo, vamos a utilizar escenas del vídeo que subí hace poquitas semanas. Te lo dejo aquí en la parte de arriba, en el que hice una animación de un minuto más o menos, ¿vale? Pues vamos a utilizar planos que iré introduciendo aquí para poder hacer cortes, transiciones, etc. Para ello, elijo por ejemplo uno que tengo en una pantalla que no estáis viendo. Simplemente pinchas, arrastras y soltamos aquí en medio. Vemos que se nos va la pestañita de Tu Multimedia. Aquí se nos van agregando los materiales que vayamos agregando. Vamos a poner algún plano más y un tercero. Venga. Además de todo esto, querré un poquito de música. Entonces vamos a ponerle un tema. Este por ejemplo. Arrastro y vuelvo a soltar. Bien, ahora ya tenemos todo el material. Simplemente pinchas el vídeo y lo sueltas en la línea de tiempo. Vamos a poner otro por ejemplo. Ya, ya tenemos aquí dos. Cosas básicas, súper sencillas que podéis ver. Lo fáciles que son de utilizar y aplicar en este programa. Por ejemplo, quiero recortar el principio. Simplemente pincho, arrastro y suelto. Quiero recortar el final del clip. Lo mismo en la parte del final. ¿Qué quiero cortar en la parte del medio? Pues nos dirigimos a la zona donde queremos cortar. O le damos a la tecla S o le damos a la tijerita. Que es la función de dividir. Con esto ya hemos dividido el clip. Con la tecla Suprimir lo elimino. Y ya puedo arrastrar el segundo. Aquí vemos que hará el corte brusco. En el cambio de escena, pues entonces, una transición. ¿Cómo la podemos hacer? Nos vamos a la opción de Transiciones. Añadimos por ejemplo esta de giro. Pinchas sueltas. Y ya está creada. A ver cómo queda. Súper sencillo. Con la tecla Espacio podemos pausar y reanudar la vista previa. Bien, ¿cómo hacer también un fundido para que no empiece el vídeo directo o en un cambio de escena? Muy sencillo. Una vez que presionas con un clic el clip de vídeo, aparecen aquí arriba unas opciones. Por ejemplo, podemos cambiarle el filtro. Y de este modo, pues poner por ejemplo un tono así más apagado o más cálido. En este caso vamos a poner este que pone Interior. Por probar. Y si además quiero que me haga el fundido, clicamos aquí en la opción de Fundido. Ponemos que la entrada sea de 0,4 segundos. Y entonces ahora cuando le demos al Play, aparece. Lo mismo podemos aplicar en la parte del final del clip. Si yo lo que quiero es que se desvanezca, fundido y en el de salida, lo ponemos un segundo por ejemplo. Ahora cuando le das al Play, oscurece. Si ponemos una pista encima, como en cualquier editor, lo que nos va a hacer es que todo lo que tengamos arriba es lo que se va a ir viendo. De este modo, si ya le damos al Play, veremos este cambio de escenas. Para la música lo mismo, agregamos la música en la parte inferior y ya la tendríamos. Además de todo esto, podemos añadir títulos. Una cosa muy básica a la hora de editar vídeos. Pues por ejemplo, quiero este circular. Lo ponemos aquí en la parte de arriba. Quiero que sea un poquito más pequeño, pues lo hacemos más corto el clip. Y aquí pues vamos a cambiar el nombre. Si presionamos, como he dicho antes, el clip, tenemos unas opciones. Si le damos a texto, podemos cambiar el título. Toma ya. Aquí podemos cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, vamos a poner esta. Y también puedes cambiar el color. Al final todo es configurable. Otra de las cosas muy chulas de este programa es que es súper fácil hacer la exportación. Para renderizar el clip, súper fácil. Le damos a Exportar. Máxima calidad, 1080. Y aquí está haciendo el trabajo desde el navegador. Veréis que además podemos subir directamente el vídeo a YouTube, a TikTok, o a la red que queramos, o a una de las nubes. Perfecto. Una vez que lo tenemos, vamos a ver cómo ha quedado. Otra de las cosas que también tiene este programa muy chulo... Bueno, programa. Al final estamos utilizando un navegador web, lo recuerdo. Otra de las funciones muy interesantes es que tienes plantillas predefinidas. Por ejemplo, quiero subir un vídeo a YouTube. Pues bueno, aquí tengo pantallas finales, tengo intros, o la opción que queramos para poder utilizar en nuestros vídeos. Por ejemplo, vamos a utilizar esto como intro, que parece interesante. Damos un clic. Utilizar esta plantilla. Esperamos unos segundos, que acabe de cargar todo el material que ya viene puesto de tal forma para que estén las animaciones. Mientras esto se carga, lo que podemos ir cambiando, por ejemplo, es el nombre del canal. Texto. Lo de esto fuera. Mírate en un segundo cómo ha quedado esta intro. Lo mismo después, si queremos, exportar y renderizamos. Espero que te haya servido este programa, gratuito, sin usar recursos y súper sencillo de utilizar. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!